InfoCell, tecnología de la información para la toma de decisiones. InfoCell, tecnología de la información. InfoCell, tecnología de la información. Tenemos una posición muy importante. Y como el 40% de nuestras propiedades están en el norte del país. En donde pasa toda la manufactura para exportación. Como una posición en la frontera de cerca de un 24%. Todo esto lo contesto porque nuestro proyecto es muy diverso. le apostamos de manera muy importante a la logística y distribución en el centro del país como digo aquí en la ciudad de México, en la ciudad de México tenemos posiciones muy importantes en el Bajío creo que el Bajío tiene un potencial extraordinario evidenciado también por todas las inversiones que ha habido últimamente de empresas de manufactura, de empresas de ensamblas automotrices y muy importante al norte del país también porque México va a seguir siendo la plataforma de manufactura para Norte de México estamos convencidos que la dinámica poblacional de México la posición geográfica, el éxito probado que han tenido las empresas de manufacturar en México pues es un filón inagotable de oportunidades para seguir generando empleo seguir generando divisas a través de manufacturas para exportación entonces, para su otra pregunta, tenemos una posición estamos en 25 ciudades de 16 estados estamos en Baja California, estamos en Sonora, estamos en Chihuahua estamos en Coahuila, en Tamaulipas, en Nuevo León en Coahuila, en Guanajuato, ciertamente en Tulu, en Estado de México en Puebla, en Aguascalientes lo que estamos haciendo también es una definición que es mayormente de manufactura con empresas que tienen un perfil similar al que tienen el perfil de los inquilinos de American Industries es muy similar al perfil de nuestros inquilinos de manufactura en México hay dos grandes polos de aviación de industria de aviación en México uno es Querétaro, Querétaro que tiene operaciones como Bombardier como Eurocopter, y la otra es la parte del norte donde están empresas como Cessna, como Hawker Vizcar, como Bell Helicopters que son más bien las empresas americanas y que están desarrollando un clúster muy importante de aeroespacial en Chihuahua y con la consecuencia también participación de proveedores de ellos mismos entonces eso fue lo que vino el portafolio de American Industries a abonar de manera importante a la diversidad de nuestros inquilinos y a este nuevo sector lo que estamos adquiriendo es un portafolio de 11 millones de pies cuadrados comparado con 20 millones que teníamos, crecimos casi a más del 50% es un portafolio mayormente de manufactura y que abona como alrededor de 50 millones de dólares al año en ingresos por rentamientos reciclar capital quiere decir que voy a vender algunos edificios algunos inquilinos que me convenga venderlos voy a vender algunos edificios que a lo mejor están en la parte baja respecto del valor de los edificios voy a vender terreno que no me da ingreso de manera más inmediata a eso se refiere el reciclar capital voy a referir al tema de reciclar capital que lo he mencionado en varias ocasiones una buena práctica de bienes raíces cuando tú tienes un portafolio de un tamaño como el que tenemos ahora que es de 30, poco más de 30 millones de pies cuadrados que esto nos posiciona como el portafolio más grande industrial del país es una buena práctica estar reciclando el capital y lo explico tenemos en algunas ocasiones inquilinos que están cambiando su estrategia de uso de las instalaciones en un principio yo quiero rentar este edificio porque quiero asignar mi capital a maquinaria, equipo, materia prima tengo otro tipo de inversiones y voy a rentar al edificio probablemente eso puede cambiar y dices que ahora lo quiero comprar y si el precio está bien a eso nos dedicamos si el precio está bien ellos insisten en comprarlo vemos esta opción si les vendemos el edificio si eso nos conviene y si podemos porque también en muchas ocasiones estamos nosotros también financiando los edificios y a veces están dados de forma colateral para garantizar algunos créditos y a veces se puede complicar pero en algunas ocasiones si se puede hacer se puede hacer se puede sacar de esta garantía y se pueden vender los edificios entonces a veces vendemos ese tipo de edificios por otro lado hacemos un ranking los edificios hacer una evaluación de todos los edificios y hay algunos edificios que a lo mejor están vacíos que a lo mejor tienen es un reto muy importante para reposicionarlos quiere decir tengo que invertirle dinero para poderlos traer un nivel para que los pueda rentar y a veces hay cierta demanda para esos edificios en un mercado local entonces los voy a vender eso me permite también ahí tener capital para dedicarlo para otros usos por otro lado les comenté en un principio que una de nuestras estrategias de crecimiento es el desarrollo de nuestros terrenos tenemos 185 hectáreas en 14 ubicaciones y teníamos un plan de desarrollar edificios especulativos para poder nosotros ofrecer un producto para poder incrementar también la ocupación del portafolio y tenemos que desplazar capital invertirlo en un edificio especulativo quiere decir que lo voy a construir lo voy a ofrecer al mercado a ver si lo puedo retar y nosotros tenemos cierta certidumbre que si lo podemos retar pero en fin es un riesgo como hicimos un crecimiento tan grande entonces ya no necesitamos nosotros hacer y arriesgar capital para hacer un edificio especulativo entonces lo que si seguimos haciendo seguimos haciendo expansiones participamos en proyectos llave en mano que se llama build to suit quiere decir que si llega un inquilino y dice yo quiero un edificio específicamente con estas características lo construimos pero no vamos a reducir o a revisar a la baja nuestra estrategia de crecimiento con estudios especulativos al hacer eso me sobra terreno el terreno no me está dando ningún beneficio entonces vamos a vender los terrenos gracias